La primera temporada de Los Anillos de Poder llega a su fin, así que hoy haré un repaso de lo mejor y lo peor de esta primera y polémica entrega de la costosísima serie que nos trajo Amazon Prime. Pero antes de empezar, algunas aclaratorias importantes. No juzgaré la serie con base en su fidelidad a los textos de Tolkien. Ya todos sabemos la historia de cómo muchos fans de la saga, incluso antes de que la serie fuera estrenada, habían decidido que sería terrible por no respetar íntegramente los textos del autor. Tampoco voy a entrar en debates estériles sobre si los elfos pueden o no ser negros, si Galadriel puede o no ser una guerrera, solo me centraré en la historia que nos cuenta esta serie y la manera en la que lo hace. Creo que a los fans de Tolkien que no les gustó la serie, sea cual sea la razón, tienen todo el derecho a que no les guste y a expresar su opinión. Pero lo que sí no creo es que tengan derecho a decirnos con condescendencia a los que no somos fans que no tenemos derecho a expresar la nuestra si es que es positiva. Y ojo, que no he dicho que la mía lo sea, o que por no haber leído El Hobbit, La Trilogía del Anillo, El Cimarillion, Los Hijos de Uri, etc., no tenemos derecho a opinar sobre esta serie. Aclaro esto porque de verdad no quiero polémicas innecesarias en la caja de comentarios, que el que le gustó la serie, felicidades, y el que no, pues es una pena y toca pasar página. Tenía altas expectativas respecto a Los Anillos de Poder, al igual que muchas personas. Como comenté en otro video, no soy fan acérrima del Señor de los Anillos, pero disfruté mucho la trilogía de Jackson durante mi adolescencia y es una saga a la que he vuelto en un par de ocasiones en mi vida adulta. Cuando todos supimos la cantidad de recursos que Amazon invertiría en la realización de esta serie, asumimos que una apuesta tan alta, pues tenía altas posibilidades de buenos resultados. Sin embargo, creo que la serie no estuvo a la altura de lo que esperaba de ella. E insisto, esto no lo digo porque no me parezca suficientemente canon o porque haya gente que piensa que es woke. Creo que el primer y más grande problema que tuvo esta primera temporada es el ritmo. A lo largo de toda la temporada no fueron pocos los que se quejaron de lo increíblemente lento que avanzaba la trama. La serie tardó mucho, mucho, pero mucho en mostrarnos algo realmente emocionante, que fue en el capítulo 6, titulado Udú, cuando vemos la primera batalla entre los Númenoreanos, la gente del sur y los orcos de Adar, y la posterior explosión volcánica que termina dando vida a Mordor. Este capítulo estuvo muy bien y fue el pico de la serie. El resto, del 1 al 5 y posteriormente el capítulo 7, fueron episodios que parecían de relleno. En realidad no es que pasaran cosas importantes para el desarrollo de los personajes, sino que pasaba muy poco o pasaban cosas que al menos hasta el final parecían intrascendentes. Se nos da a entender que todos los sucesos afectarán el desarrollo de la serie, pero es tan poco lo que se va revelando a medida que avanzan esas tramas que uno acaba por perder el interés. Tomemos de ejemplo a Nori, la trama de los pelosos y el desconocido. Son personajes que evidentemente están metidos con calzador para que los queridos hobbits no falten a la fiesta, pero su papel sigue sin aclararse hasta el final de la temporada. Se supone que con estos personajes la serie pondría la nota graciosa y family friendly, al igual que lo hacían personajes como Merrin y Pippin en El Señor de los Anillos, pero la verdad se quedan a medio camino. Además, son personajes que no evolucionan demasiado. Tardan siete capítulos en sufrir algún tipo de cambio en sus intenciones o su visión del mundo excepto por Nori. En la comunidad de El Anillo, a Frodo y sus amigos les toma apenas media hora entender que les guste o no, les va a tocar salir de su zona de confort en la comarca, porque cargan con un anillo maldito que causará la destrucción del mundo como lo conocen. Cada escena en la trilogía de Jackson dejaba una sensación de urgencia increíble, de que lo que estábamos viendo que ocurría en pantalla era vital para el destino de la Tierra Media. Por cierto, el personaje del desconocido también progresa muy poco a lo largo de toda la temporada, y eso que su presentación fue de lo más interesante, la verdad. Pero a medida que avanzaban los capítulos, el personaje simplemente deambulaba con cara de desconcierto absoluto, sacándose un par de trucos de la manga, pero no mucho más. En el último capítulo se revela quién es, aunque con una vuelta de tuerca muy mal hecha y presentándonos una situación hasta tontita. No voy a hacer spoiler por si alguno no ha visto el último episodio, pero al final uno más o menos ya sospechaba quién era realmente. Honestamente pienso que tomarse ocho episodios para hacer esta supuesta gran revelación, aparte de explicarnos qué pinta Nori en la trama, fue innecesario. Los guionistas pudieron perfectamente resolver esto mucho antes y hacerlos a ambos partícipes dentro de la trama general. Habrá que esperar a la segunda temporada para ver lo que van a aportar. Otro flaco favor que le hacen al ritmo es con la trama de Númenor. Sé que este reino es sumamente importante en la obra de Tolkien, y que personajes como Elendil e Isildur tenían que estar sí o sí, porque son esenciales para entender los acontecimientos que ocurren luego en El Señor de los Anillos. Pero madre mía, todo el entramado político y la gente de Númenor deshojando la margarita sobre si creerle o no creerle a Galadriel, sobre si ir o no a la guerra, fue totalmente innecesario. Está muy bien que los creadores quisieran recrear el legendario reino, pero creo que se entretuvieron y se regodearon demasiado en detalles innecesarios. Hasta tres capítulos enteros desperdician los guionistas en subtramas que podían resolverse mucho más rápido. Luego tenemos la trama romántica con el elfo Arondir y Bronwyn, otra trama que tarda más de lo necesario en despegar y en mostrarnos su importancia. Eso sí, en este caso es una trama que sí se siente útil y necesaria, pues los dos personajes se echan al hombro la resistencia de la gente del sur a las huestes de Adar. Sobre la polémica de Galadriel, a ver, el problema que tiene este personaje, al menos para mí, es que se me hizo más tieso que una papa. Acabó volviéndose un personaje sin matices que lo único que piensa es en agarrar a Sauron para darle una paliza. Solo en los últimos dos episodios le vemos alguna otra dimensión al personaje. Del resto, es excesivamente solemne y su presencia en cada escena que aparece termina haciéndose un poco asfixiante. Es verdad que en el capítulo 6, cuando tiene una pequeña entrevista con Adar, nos deja entrever que a la elfa se le ha ido un poco la olla con esto de acabar con Sauron y todos los orcos, que por cierto, muy buena escena, que no todo ha sido malo en la serie. En cuanto a Adar, debo decir que fue uno de los aciertos de esta primera temporada. Un personaje interesante, bien interpretado por Joseph Mould, y que ofrece una visión un poco más compleja sobre los orcos de la que teníamos hasta ahora. La conversación con Galadriel, que comenté antes, es verdaderamente una de las mejores partes, si no la mejor, de toda la temporada. Y la última gran trama importante es la de Durin y Elrond, a mi parecer la única que no se hizo pesada. De hecho, creo que el personaje de Durin, interpretado por Owen Arthur, es el mejor personaje de toda la serie. El más carismático, creíble y con las motivaciones más nobles, ayudar a su amigo, aunque sea un elfo, pero intentando ser respetuoso con su padre, que es un viejo bastardo. De verdad, que cada vez que la serie se iba a casa de Doom, la trama mejoraba notablemente. Así que esta primera temporada de Los Anillos de Poder ha dejado un sabor de boca, no diría que amargo, pero sí algo insípido por la lentitud con la que avanzó todo. Uno de sus creadores, J.D. Payne, aseguraba que el ritmo pausado había sido aposta, explicando que hoy en día las tramas de los grandes blackbusters avanzaban a todo tren, pero que querían ser fieles a Tolkien, quien solía tomarse su tiempo desarrollando los personajes y el viaje que tenían por delante. Incluso apelaba a la paciencia de la gente con la serie. Pero, claro, Tolkien era escritor, tenía miles y miles de páginas para desarrollar su historia y perteneció a una época donde absolutamente todo era tomado con mucha más calma. Por su naturaleza, la literatura es un medio que tiene que tomarse mucho más tiempo para ser efectivo. Se necesitan muchas páginas para escribir algo en detalle, pero en pantalla es diferente. Lo que un libro te explique en 2, 3 o 20 páginas, el medio audiovisual lo resuelve con un par de tomas. No estoy en contra de las películas o series que llevan un ritmo lento, pero tiene que estar justificado de alguna manera, creando una tensión constante que nos obligue a esperar con paciencia, porque esa paciencia será recompensada. Aquí lo único que causaba tensión era ver cuándo aparecería el condenado Sauron, que ya sabíamos que iba a aparecer sí o sí y que no fue una gran sorpresa ver de quién se trataba. Pero, del resto, no era necesario crear tanta expectativa sobre asuntos niños. A ver, igual pienso que el material todavía tiene potencial y que una segunda temporada podría darle una bocanada de aire fresco a la situación actual. Ya desde Amazon adelantaron que habrá segunda entrega, pero que tardará probablemente unos dos años en llegar. Esperemos que sea bastante mejor que esta, porque de lo contrario, ahí sí, creo que la serie podría terminar siendo un fracaso absoluto. Gracias.